ARIEL Y CARLOS DANIEL Estás mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas, todos mentiras, todos engaños y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas, todos mentiras, todos engaños y nada más Yo sé que con el tiempo tú me buscarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Oye que sabor, tu sabor, tu amor Música Está mintiendo, está mintiendo que me quiere, que me ama Todo es mentira, todo es engaño y nada más Está mintiendo, está mintiendo que me quiere, que me ama Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú me buscarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Revilla Records, la marca de los éxitos Aguaus